La gente que se reinventa, nosotros aquí los apoyamos y somos fans de la gente que mete mano y que echa para adelante y que no se han quitado. Este es el caso de Artesanías by Jessy. Mira qué lindo, mira qué lindo, qué lindo. Cógelo a ellos. Sudeli, ayúdala ahí. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar por aquí. Están bien bonitas. Y Sudeli las tiró al piso. Ah, Sudeli, eso no se hace. Están preciosas. Espectacular. Yesenia Morales tiene un bachillerato en enfermería y es madre de una niña de tres años. Ante la situación del COVID-19 se vio en la necesidad de reinventarse y acudió a realizar trabajos de Artesanías, en los cuales ha desarrollado muchas destrezas, las cuales le han provisto de ingresos en estos tiempos tan difíciles. Lo puede conseguir en su Facebook como Yesenia Matos para que vean las bellezas que realiza. Nosotros vamos a una pausa, también hermosa la puede llamar para conseguirla. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo rápido. 4, 4, 6, 7, 100, 1.